Estelares de la banda Estelares de la banda Lo que andan pisciando Porque vamos avanzando Toma de la música en esta tarde Porque aquí ya están sonando Los Aires del Pacífico Y esto se llama Se llama el fauno De las producciones originales En el que venimos de nuevo mamacita Y puro bandero en CB compadre Somos los Aires del Pacífico Esto se va a ir a brincando Brincando Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Y arriba la mujer Gritonas Ahí le va De corazón De corazón Ahora, vamos Y lo vamos pasando, lo vamos pasando Corremos el sabor en esa tarde Es el miritito San Antonio Casillo Velasco Juan Peca de Juárez Hasta el sábado suerte Los valientes Que leo el sabor De los años del Pacífico Vamos a brincarle en esa tarde Vamos a brincarle bonito Vamos a brincarle Con el puño arriba Con el puño arriba Brincando 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 Escucha todo el poder de la banda A través de Estelares de la banda Por el placer de ser Todos los aires del Pacífico Desde San Antonio Casillo Velasco Orgullosamente Oaxaqueños para todos ustedes ¡Fuera! 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 ¡Aquí para los banderos! ¡Para los banderos, este ven, compadre! ¡Puros banderos, este ven! ¡Muchas muchachos! ¡Vaya para que le damos celebración, compañeros, ¡muchas tardes! ¡A la vez que estamos aquí, estamos aquí, estamos con todos con interés, no tengo nada! ¡Muchas nuevas, buenas tardes! ¡Muchas tardes! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer una gran fuerza con todos! ¡Muchas tardes! ¡Eso! ¡Muchas tardes! ¡Ahora! ¡Fut! ¡Sumo! ¡Ey, let me dance! ¡Vamos! ¡Ey, let me dance! ¡Vamos! ¡Ey, sumo! ¡Ey, sumo! ¡Ey, sumo! Y así se goza en el Sambajo, muchachos! Con la gente carnavalera, viciadora! Arriba la gente, viciadora, compadre! Arriba la gente, viciadora, compadre! Arriba la cerveza!